Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy, en Cavernas de Colegas, vamos a visitar la cueva de Don Pablo Produce. ¿Qué tal, tío Guitar? ¿Cómo le da, maestro? Adelante, por favor, ¿todo bien? Día sábado en la mañana, ¿ya desayunó? No, por supuesto. Sí. Unos movidos con longaniza. Se tomó su cafecito. El clave. Oye, qué lindo estudio, Juan. Primero que todo, felicitarte, Pablo. Yo sé que todo esto es fruto de tu esfuerzo como DJ. Fueron años desvelándome. Años desvelándome, poniendo chum, 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 chum. Y este es el fruto. Eso. Vamos a empezar primero por... Empecemos por el Jazz Bass. El Jazz Bass. Fender Jazz Bass. Este es el que ocupas principalmente para... Claro, cualquier tipo de grabación que requiera bajo. Yo dije, o sea, el Jazz Bass, yo lo encontraba que suena bien en cualquier género. Absolutamente cualquiera. No hay ninguno donde se quede corto. De hecho, uno puede, jugando con el volumen de las cápsulas, puede asimilarse mucho también en Precision. Por ende, para mí es como el all-round, el mejor bajo de sesión. Perfecto. La herramienta que no falla. Nos vamos por acá. Electroacústica Ibanez. Un Ibanez A-E-2-4-5. Es como para hacer fingerstyle. Pero también, si uno quiere hacer acorde, suena rico, brillante. Después tenemos aquí la Gretsch, que pasó por el canal, que esta te la ganaste en el concurso. En un concurso de una academia británica, Stanley Library, y había que subir un solo de 30 segundos en base al estilo John Mayer, con un backing track que pasaba en ellos. Y participé, jurando que iba a ganar un coreano, no sé, iban a participar miles de personas. Resultó que no participó tanta gente, y mi solo fue bastante bueno dentro de los que se subieron. Así que fui afortunado y me gané esa tremenda guitarra. Tremenda. Después aquí hay una Telecaster, que ustedes ya conocen, que suena bastante bien para ciertos estilos también. Más como Garage Rock. Como Garage Rock, sí, como para tocar The Strokes y cosas así. Una tele con handbaggers. Después tenemos acá la vieja confiable, LTD S256. La BBB. Sí, bien buena guitarra. La verdad que, ahora último, creo que no han salido de la mejor calidad, porque me han llegado hartos comentarios de que las 2.56 de ahora, como que tienen algunos problemas de traste. Pero no sé, la verdad que yo la que tuve, y esta que está acá, anda súper bien. La verdad que esta, el acabado de los trastes, es sorprendentemente bastante mejor que varias guitarras que he probado que son de sobreviviendo peso. Así que la recomendación siempre es, pruébala pues, colega. Pruébala. Exacto, siempre pruébala. Siéntala. Y si a usted le gusta cómo suena y cómo es el feel de la guitarra, vaya por ella. Ibanez. Esta fue una joyita, que era la última que quedaba en todo Estados Unidos. Ya. La tuve que comprar por la tienda Guitar Center, la última unidad que quedaba, ya no quedaba ni en Sweetwater, ni en Guitar Tree, ni en Chicago Music. En ninguna parte quedaba y alcanzamos para la última unidad. Y tenía suerte, justo mi hermano andaba por Estados Unidos y me la trajo. Mortal. Esta también pasó por el canal. Después tenemos la Telecaster Thinline, que también graba muy bien. Sí, esa es la que mayor ocupo para las grabaciones de ritmo urbano, más popera. Perfecto. Y la guitarra del Urban Metal. La del Urban Metal. Pablo, uno de las singlas de Urban Metal. Espectacular. Pablo, ¿qué puedes hacer aquí en tu estudio para la gente que esté interesada en servicios de producción musical, etcétera? Bueno, acá lo que principalmente yo me dedico es a dos servicios principales. Grabación vocal. Tenemos este micrófono, que es un Townsend Labs, que tiene una gracia única, que es capaz de replicar el sonido de la mayor cantidad de gama alta de micrófonos. Desde micrófonos Neumann, Sennheiser, AKG, entre otros. Y el segundo servicio que también ofrezco mucho es de mezcla. Mezcla, multigénero, puede ser desde rock, baladas, pop, género urbano. Se me da bastante bien, ya que mi metodología de trabajo es primero juntarme con el artista y estudiar el género, para así entender las referencias a las que él apunta, y así poder obtener el resultado más óptimo posible. Perfecto. ¿Qué hardware tenemos acá, Pablo, para que los artistas puedan utilizar? Aquí tenemos el siguiente hardware. Aquí al frente mío tengo una superficie control, que esta me permite ir mapeando los volúmenes a mano, en vez de estar con el fader, o sea, moviendo el mouse. Y aquí tengo el rack de interfaces. Perfecto. Tenemos encadenada una Apollo Twin, de dos canales, a un acelerador de ESP, de ocho núcleos, y esto a una interfaz de ocho canales, la Apollo X8P. En total tenemos 10 canales para grabar toda una batería, y aquí cuando también hago beatmaking, que es la minoría de las veces, pero también un servicio que ofrezco, tenemos un launchpad, muy útil, y en monitoreos de audio, tenemos un sistema de audio Sony de los 90, como un sistema de home theater, como de los 90, y un sistema profesional focal. ¿Cuál es la diferencia de estos dos sistemas? Es que estos son de respuesta plana. Claro. ¿Ya? Para tener así un juicio mucho más objetivo de qué es lo que uno está mezclando. En cambio estos simulan más el sonido de lo que usted va a escuchar en el link de su casa, que suelen tener realzados los agudos, los bajos, que es como el típico Happy EQ. Claro. Que se le pone... El Smile. El Smile EQ. Porque claro, un monitor de respuesta plana no es ideal para escuchar música. No. Es para saber igualizar de forma... Fiedigna. Fiedigna, porque después cuando uno escucha la música, la escucha en múltiples dispositivos, desde el auto, un parlante de Bluetooth, que es el que siempre ocupo para hacer la prueba de las mezclas y los masterings. Y uno requiere un sistema lo más neutro posible para que así, al reproducir la canción en cualquier parte, suene lo más homogéneo posible. Pablo, tú estas guitarras las conectas a la interfaz, ¿y con qué software o cuál es tu... Principalmente ocupo dos software. Ocupo los plugins de emulación de amplificadores que tiene Universal Audio, porque eso me permite poder tocar con latencia prácticamente cero. O sea, es como de uno punto y algo milisegundo. No existe la latencia cero, pero uno punto y algo milisegundo ya el ser humano ya no lo diferencia. Y los plugins de Neuro al DSP. Soy fanático absoluto de lo que han hecho. Bueno, compañía formada por chilenos. Así que un orgullo para mí que ellos estén en la cúspide de los plugins. Tremendo. Oye, Pablo, te agradezco la invitación. Vayan a seguir a Pablo Produce en Instagram. ¿Cómo te pueden contactar para producción musical, Pablo? Me pueden contactar al correo pablourrutiatv.com o a través de mi Instagram pabloproduce. Excelente. Igual lo vamos a poner acá en la descripción. Gracias, Pablito. Gracias, colegas. Y nos vemos en un próximo video de review. Chau, chau. Chau, chau.